El nuevo iPad Pro nos ofrece un nuevo universo de posibilidades gracias a su nueva y flamante gran pantalla de 12,9 pulgadas que convertirá tu experiencia con aplicaciones y juegos en algo increíble. El iPad Pro dispone de unas CPU el doble de rápida que la del actual iPad Air 2. Con esta potencia está preparado para trabajar con archivos pesados, aplicaciones de edición complejas y disfrutar de los juegos más exigentes con total garantía. La pantalla retina del iPad Pro es más grande, dispone de 12,9 pulgadas con 5,6 millones de píxeles que aseguran la máxima calidad, es un 78% más grande que la del iPad Air 2. Su superficie es multitouch y de hecho es capaz de distinguir entre el toque de tu dedo y el del Apple Pencil, el nuevo puntero con el que escribir, diseñar y trabajar te llevará a un nuevo mundo de posibilidades. Tan solo pesa 713 gramos y es muy delgado, de manera que a pesar de tener la pantalla mucho más grande, conserva el mismo espíritu de versatilidad de la familia iPad. El nuevo chip A9X de tercera generación y 64 bits hace que la potencia del nuevo iPad Pro sea prácticamente el doble que la del iPad Air 2. Podríamos incluso desbancar a muchos ordenadores. El nuevo iOS 9 cobra total importancia con la llegada del iPad Pro, ya que incluye la auténtica multitarea de Split View que nos hará aprovechar toda la pantalla del iPad Pro con dos aplicaciones abiertas y activas a la vez, donde podremos dibujar, navegar por Safari, crear notas e incluso copiar y pegar tanto texto como imágenes en diferentes aplicaciones con la misma pantalla. Esto es gracias a Slide Over, que nos permitirá abrir una segunda aplicación sin necesidad de salir de la que estamos usando. Además, te regalamos 50 euros de dinero a Katwin para la compra de accesorios. Por lo demás, tendremos la tecnología Touch ID para aportar toda la seguridad de tu huella digital a tu trabajo en el iPad Pro. Dos cámaras de foto y vídeo, con toda la capacidad para hacer fotos y vídeos en alta definición. El iPad Pro está disponible en tres colores, oro, plata y gris espacial. Tendremos una única versión Wi-Fi más celular que nos permitirá estar conectados en cualquier parte con 128 GB de almacenamiento y dos modelos Wi-Fi de 32 GB y de 128 GB para trabajar en nuestra casa o en nuestra oficina. El nuevo iPad Pro nos permitirá diseñar, dibujar, trabajar en cualquier lugar gracias a la gran potencia y la exclusividad a la hora de tener las mejores aplicaciones de productividad en una pantalla tan genial como es la del nuevo iPad Pro. Aplicable a todo tipo de trabajos, el iPad Pro será capaz de sustituir a tu portátil y a tu ordenador de sobremesa. El nuevo iPad Pro lo tendrás disponible en katwin.com y en cualquiera de nuestras tiendas Katwin. ¡Ven a conocerlo!